Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy traemos otro videojuego latinoamericano y este videojuego tiene un nombre muy curioso, se llama The Parrot That Summons Demons o El Loro Que Invoca Demonios, así se llama, es un videojuego desarrollado o en desarrollo más bien por la desarrolladora Case, así se llama, Case, y que puedo estar un 80-90% seguro de que es un videojuego desarrollado o que se está desarrollando en Argentina. ¿De qué se trata este videojuego del loro que invoca demonios? Dice, una vez fue la mascota de un adorador del mal, ahora adoptada por una familia desafortunada. El Loro Que Convoca Demonios es una novela visual de terror tipo FMV que presenta una historia oscura e inquietante con varios personajes jugables y numerosos finales. Lo que me da a entender es que es un tipo de película interactiva donde básicamente vamos a observar como el resultado de las decisiones que tomemos, ¿cierto? Y pues a su vez tiene un contenido de terror, ¿no? Es terrorífica, dramática, podríamos decir, también. Obviamente como es un juego de desarrollo, posiblemente nos encontremos con muchos bugs, con muchas situaciones. Entre esas, una que ya me doy cuenta y es que no sé si es que es intencional que el juego se vea tan oscuro o en mi caso yo lo siento un poco oscuro, ¿sí? Un poco oscuro la verdad. Vamos a ver, de todas formas. Nuevo juego. En esta demo vas a jugar como Samantha, la hija mayor de la familia Macaulay. En el juego completo podrás jugar además como el padre, la madre o el hijo menor. O sea, solo hoy vamos a jugar con uno de los personajes. Bueno. Dice que se puede jugar también con control, pero voy a jugarlo con el mouse. La verdad. Ahí, por ejemplo, hubo un cambio de iluminación todo raro, bastante brusco. Samantha, Tres Sandwich. ¿Así se llama el capítulo? Tres Sandwich. Ok. Lorenzo Lamas, NTV. Estás acostada en la cama, te molesta un poco el bolso en las costillas y te acomodas con un gruñido. Se escucha una risa del otro lado de la línea. Esta es una película, es una película, ¿no? De John Travolta. ¿Qué más sale acá? Bueno. ¿Qué le voy a dar aquí? Continuar. El bolso, ¿no? Pregunta a Noah y se ríe. Le decís que es un tarado y te mordes el labio. Pasan los segundos y ninguno de los dos habla. Es un año más grande que vos. Aunque te cueste admitirlo, Noah es una de las razones por las que seguís en el club audiovisual, incluso después de lo que pasó en el primer corto. No sabes cómo me vuelve loca mi mamá. Samantha, para. No tienes que explicarme nada, lo que te haga sentir bien, ¿no? Te interrumpe Noah. Golpean la puerta de tu habitación. Tapas el teléfono con la mano y preguntas quién es. Ah, ok, estamos hablando con Noah por el teléfono. Sammy, yoga, es tu papá. Aunque te exaspere, envidias un poco su energía y le decís que ya bajas. Lo escuchas alejarse por el pasillo y volvés a apoyarte en el teléfono en la oreja. ¿Yoga? Dice Noah entre risas. Hablamos en un rato, tarado, y le cortas. Sí, o sea, el juego es argentino. Es argentino. Sentís calor en las mejillas. No tienes que verte en un espejo para saber que te pusiste colorada. Te sentás en la cama, levantás los brazos y te estirás. Miras el bolso vacío y respiras hondo. Tu papá te espera para hacer yoga en el comedor. Ir a la ventana, revisar el escritorio o salir de la habitación. Va a revisar el escritorio, ¿no? Antes de. Te acercas al escritorio y tratas de acordarte cuándo fue la última vez que lo ordenaste. Fue antes de. No importa, pensás. Y sacudir la cabeza, ¿ok? Sí, está bastante desordenado. El escritorio está lleno de cosas. Ya vas a tener tiempo para acomodar todo. Agarro la cámara, agarro la lapicera, agarro la anotadora, agarro la batería de la cámara. No hay nada que te quieras guardar. Me va a llevar la cámara, ¿no? Agarro la batería. Y agarro. Sí, por eso. Y ya. Y la cámara. Volver. ¿Cómo que volver? Ah, ¿dónde puedo colocar eso? En el bolso. Puedo llevar cinco ítems. Tu papá haciendo yoga no será el espectáculo más taquillero del mundo, pero si graba lo suficiente, tal vez se tropiece y puedes amenazarlo con mandar el video a un programa de bloopers. Pero ¿y la cámara? He escrito esto. Ah, ok. Y ahora voy a agarrar la cámara. La cual voy a llevar en el bolso, ¿no? Es lo lógico. La cámara y las pilas para la cámara. Pero puedes llevar cinco objetos. Te la regalaron tus papás hace tres años. Al principio te resististe, pero ahora no puedes pensar cómo sería tu vida sin el cine. El escritorio está lleno de cosas. Ya vas a tener tiempo para acomodar todo. Agarrar lapicera, agarrar anotador. Pues sí, también, claro. O sea, una libreta, ¿no? El anotador donde escribiste todas tus ideas. Como dice tu profesora de literatura, nunca se sabe cuándo puedas saltarte en la música de la inspiración. Y me llevo un lapicero, ¿no? Ese sí lo puedo llevar en una de las manos. Y ya. Escribir con esta lapicera es un placer. Te gusta mucho cómo se deliza sobre la hoja. Tiene la marca de tus dientes en la tapa. El escritor está lleno de cosas. Bueno, no hay nada más que guardar. Tu papá te espera para hacer yoga. Veamos la ventana, a ver qué pasa. Veamos la ventana. Caminas hasta la ventana y ves en la maca al gato al que cariñosamente llamas Cuervo. ¿Qué hace ahí sentado a esta hora de la tarde? Así, está ahí columpiándose. Cuervo viene casi todas las mañanas y come la comida que le dejas en un platito. No sabes dónde vive y tu papá no te deja entrarlo a la casa. Tan bonito. Ya lo discutieron en su momento y ahora que tienen un loro, no tiene sentido volver sobre el tema. Tu papá te espera para hacer yoga en el comedor. Listo, salir de la habitación. Listo. Caminas hasta la puerta, abrís con la mano derecha después de acomodar la lapicera entre la palma y los dedos chiquitos y anular. Ah, o sea que si me la llevé en las manos. Qué chévere. Tal y como la coloqué. Tienes que hacer un poco de fuerza porque la madera parece un poco hinchada. Una vez afuera de la habitación, escuchas el ruido del agua corriendo del baño. Alguien dejó la cadena mal tirada. Te sorprende que tu papá no lo haya notado. Decidís dejarla así, darle un motivo para que se enoje y termine con esa pose insoportable como si todo estuviera bien. Tu papá te está esperando. Sí, sí, ya sé, ya sé. Te repetís. Golpea la puerta de la habitación de tus papás. Entra a la habitación de Robin. Bajar por la escalera. A ver, voy a... Pues miro lo del baño, ¿no? Vamos a golpear la habitación de mis papás. Golpea la puerta. No hay respuesta. Pensás en entrar y ver cómo está tu mamá, pero recordás lo que pasó ayer y te frenas en seco. Tu papá es médico y sabe lo que hace. Tu mamá necesita las pastillas, pero verla con la boca abierta y una teta cayendo en el costado de la cama es una imagen que te va a costar mucho borrar de la cabeza. Está tomando algún medicamento, ¿no? Sobre todo sabiendo cómo es tu mamá, siempre tan preocupada por las apariencias y el que irán. Tu papá te está esperando. Entonces, entramos a la habitación de Robin. Entremos a ver qué pasa con la habitación de Robin. De mi hermano menor. Te llama la atención algunos cassettes en el piso y un pantaloncito corto. Tu hermano siempre fue muy ordenado. Notas el colchón en la cama de haber bajado las sabanas a lavar. Pobre. Pensás, está por cumplir 12 y no es lindo hacerse piso en la cama. Oh, se abrina todavía. Verás por la ventana y ve la casa de los vecinos. Te parece bien que salga un poco y se junte con algún amigo aun cuando esté tan cerca. Acariciáis el bolso que llevas colgado y le recordás las sesiones de terapia con la amiga de tu papá. Dejaste de ir después del accidente. Tu papá te dijo que volverías en unas semanas. Que si necesitabas hablar con alguien, podías hacerlo con él. Después de todo, soy uno de los mejores psiquiatras de la ciudad, ¿no? Tu papá te está esperando. Sí, sí, ya sé, ya sé. Te repetís. Bueno, bajemos por la escalera. Bajas por la escalera y llegas al descanso. Abrí la puerta a la izquierda y bajar hasta el sótano. Girar hacia la derecha y bajar hasta el hall. Miramos el sótano. Aunque se supone que mi papá está en qué, en el comedor. Intentas abrir la puerta, pero no hay caso. Debe ser la humedad. Ok. ¡Sammy, dale! Te grita tu papá. No sabes si te escuchó. Intentar empujar la puerta o es solo casualidad. Bajas hasta el hall de la casa. Te acercas hasta la puerta de entrada y el corazón se te acelera. Tocas el bolso. Cerras los ojos y sentís el frenazo. Te apoyas en la puerta y tratas de calmarte. Acá estoy pala. O se te quiebra, pero seguís hablando como si no hubiera pasado nada. ¿Empezaste ya? No entiendo por qué se escuchan frenazos. ¿Algo está pasando afuera? Este es mi papá. Entras a la cocina y ves a tu papá intentando hacer una de las poses de yoga. Vení, Sammy. No quiero ser el único que le suenen todos los huesos. El oro empieza a gritar y los dos se tientan. No hablará ni una palabra, pero te festeja cualquier cosa, ¿eh? Decís. Sí, puede ser. Como me cago el vendedor. Como me cago el vendedor. Igual, ¿no? Le voy a dar otra semana y si sigue sin decir nada, volvemos y que nos devuelva la plata. O sea, están hablando del loro, ¿no? ¿Él te dijo que hablaba? Preguntás. Sí, sí, pero que tenía que acostumbrarse a nosotros primero. Suena el teléfono de la cocina. Le decís a tu papá que atendes vos. Que él siga con los ejercicios. Si llegas a pararte ahora, te vas a hacer un nudo, agregás. Silencio. ¿Ves? A mí no me festeja nada el loro ese. Tu papá se ríe. Dale, dale. Atende qué. Van a cortar, dice. Entonces vamos a hablar. Hola. Nadie contesta. Escuchas la respiración del otro lado. Repetí la pregunta. Hola. Repetís. ¿Qué? El loro grita más fuerte que antes. ¿Escuchaste, pa? Dijo algo esta vez, ¿no? Esta vez sí fue el loro, ¿sí? Los del otro lado te interrumpes. Si experimentas algún suceso extraño, llama al 48, 20, 54, 29 y antes de cortar, agrega. Y no le contés de esta llamada a nadie, ¿entendiste? Te quedas mirando el teléfono sin saber muy bien qué pensar. ¿Anotar el número en la mano? ¿O en el anotador? No, pues para eso es el anotador. Te anotaste el número que acabas de escuchar en el anotador. Por alguna razón estás temblando. Sentís una puntada en la cabeza. Dios mío. Aunque estás harta de las cefaleas, decidiste dejar de tomar tantas pastillas. Pa, no me siento muy bien, decís. Tu papá no te contesta. Pero no te enojes. Me quedo acá con vos. Vos seguís que venías bien. Prepara unos sándwiches y comemos algo cuando termines, ¿vale? Escuchas una especie de gemido y sonreís. Pobre papá, pensas. Comprarnos el loro en pasar yoga no se puede negar que lo está intentando. Le pones mayonesa a los panes y vuelves a pensar en tu mamá, en las discusiones con tu papá, en las pastillas que toma ella. ¿Y ahí qué? Ese es mi papá, ¿no? ¡Ay, Dios mío! ¡Uy! Mi papá ahora sí sabe hacer buen yoga. ¿Qué es eso? Se contorsionó horrible. Pa, me asustaste. Tu papá no responde. Se ve raro. Toma, hice tres por si baja mamá. O sea, es contorsionó horrible. Lo miras a los ojos esperando algún tipo de reaccionante en la mención de tu mamá. Tu papá siente y no te alcanza. Te abruma a pensar en lo frágil que puede llegar a ser todo. El sándwich que le preparaste está en un platito. Todavía no lo toco. Algo no está bien. Pregúntale por el yoga. Pregúntale por tu mamá. Pregúntale por Robin. Comer tu sándwich. Imagínese. Sigo comiendo. Pues voy a preguntarle por el yoga. Tu papá no dice nada. Le repetí la pregunta. Bien, responde. Casi sin abrir la boca. El sándwich que le preparaste está en un platito. Todavía no lo toco. Preguntar por mamá. ¿Eh? Arriba, en la cama. ¿La llamamos? No, déjala. Preguntar por hermanos. ¿En su cuarto? No. Robin está en el cuarto. Viendo esa serie del camaleón. No, 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 no. Tu papá no dice nada más. Su silencio te incomoda. Si él no está en el cuarto. El sándwich que le prepara. Bueno, nos vamos a comer el sándwich. Papá, papá, mírame. Está raro. ¿Pasa algo? Preguntas. Uy. Está como desesperado. Como raro. ¿Cierto? ¿Y sigue gimiendo? ¡Ay! ¡Se está comiendo los dedos! ¡Ay, no! ¡Se está comiendo sus propios dedos! ¿Y ahora? Samantha, el póster. ¿Pero qué pasó con la parte de los dedos? ¿Volvemos al inicio? Te despertaste en la cama y sangre en el piso. Lo último que recordaste es la cara de tu papá después de masticarse los dedos de la mano. Papá, nadie responde. Ah, no sé. Volví a mi cuarto, pero perdí la conciencia. Te cuesta respirar. Miras la puerta de tu habitación y te tocas el bolso. Ves la mancha de sangre. Frotas el bolso hasta que la mancha se desdibuja un poco. Te concentras en ajustar el ritmo de tu respiración. Pensas en hablar con alguien. ¿Llamar a no? ¿Llamar al número que te dieron por teléfono? No llamar a nadie. Empecemos por el número que me dieron por teléfono. El teléfono no se da ni una vez. Escuchas que alguien lo descuelga del otro lado. Hola, hola. Responde. ¿Vos me diste este número después de unos segundos? La voz dice. No, todavía no. Volveré a llamar más tarde. Es la segunda vez que te cortas la llamada. El tono de teléfono se retumba en la cabeza. Me estás en hablar con alguien. Pues llamemos a Noah. De pronto Noah nos puede ayudar. Sammy, cálmate un poco que no te entiendo nada. Le contás lo que pasó a tu papá con el sándwich. La sangre que salía como una fuente como te despertaste en tu habitación. Le contás también sobre la llamada al teléfono. Vamos a ver qué pasa con... Sobre lo que te respondió la voz antes de cortarte. Sammy, ¿no te das cuenta? No respondes y esperas a que siga hablando. ¿Tener la cámara por ahí? Decir que sí. Escúchame, levántate y graba todo. Esta puede ser la historia que estábamos buscando. Dice Noah, ¿cómo que buscando? Si se trata de la familia de ella. Dale, sí. Decís sin estar tan convencida. Lo saludas y cortas. Tienes palpitaciones. La atmósfera en el cuarto es pesada y te sentís como debajo del agua. Gira la cabeza y ves el póster de Lorenzo Lamas. Además de gustarte desde la primera vez que lo viste en Falcon Crest, algo en su mirada te tranquiliza. Y el pelo. Siempre te gustó su pelo. ¿Me estoy poniendo la radio? Sin darte cuenta, te llevas una mano a la entrepierna. Ok. Ya sé por dónde vamos. Sentís un leve sopor, cierta alivianía y perdés el control de tus miembros. Te desabrochas el pantalón y una mano que te parece ajena se abre paso. La urgencia del movimiento con una cadencia torpe y desesperada te distrae. Te acomodas hacia un lado. Los ojos. Sentís el calor de su mirada y cómo la mano busca ajustar el ritmo. Arqueas un poco la espalda. El pelo de Lorenzo Lamas parece un dólar con una brisa invisible. Que estás teniendo una fantasía, ¿no? Y pues ya sabemos qué está haciendo. Le sentís desaparecer por un instante. El pelo. Los ojos. Tu espalda. La mano que no es tuya. Los labios. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Pero qué? Tratas de recuperar la compostura. La puerta de la habitación de tu hermano está cerrada. Lo mismo de la de tus papás. El agua dejó de correr en el baño. Comencemos con Robin. No hay respuesta. Intentas abrirla. Está cerrada. Listo. La puerta de la habitación de tu hermano está cerrada. Lo mismo que la de tus papás. Golpeemos a la de nuestros papás. Silencio. Mamá. Apoya la oreja en la puerta y tratas de escuchar. Te sorprende lo fría que está la madera y tira la cabeza para atrás con un espasmo. ¿Entrar al baño? Entremos al baño. ¡Wow! Abrir los cajones del mueble buscando algo. Agarrar tijera. Agarrar desodorante. Para que un desodorante. Las tijeras, ¿no? Con esa mano, sí. Con esa. La tijera te hace sentir más segura. ¿Será que el desodorante también será útil para abrir los cajones del mueble buscando algo? Dejar algún elemento del inventario. ¿Cuál dejo? ¿Será que necesitaré el esfero ahorita? Dejar la cámara, dejar la batería, dejar el anotador. Porque el lapicero lo podríamos necesitar. Y podríamos anotar en la mano. Pero después de pronto se nos borra. Botemos el an... Ay, no sé. La lapicera, el anotador. Y lo reemplazamos por el desodorante. ¿Qué tal de verdad necesitamos el desodorante? Agarrar el desodorante. El desodorante, sí. Ah, sí. No será un spray de pimienta, pero tal vez sirva para protegerte. Ok. Ah, es un desodorante en spray. Abrir los cajones del mueble. Cerrar el cajón. Después de agarrar lo que quería, cerrarse el cajón. Y ahora... Bajamos a la escalera. Caminar rápido hasta la escalera escuchas algunos ruidos. Siempre hubo ruidos en tu casa. El crepitar del fuego en las dos chimeneas. Uy, es una casa grande. El crujir de la madera, el viento afuera y las ramas contra las ventanas. Pero esto es distinto. Los ruidos vienen del sótano. Y sabes que la puerta está hinchada y no vas a poder abrirla. La entrada está... La entrada de afuera, pensás. Bajas los escalones de A2 hasta el hall de la entrada. Ay, Dios mío. Te paras en seco. Todos los muebles del living están flotando. Prender la cámara, no prender la cámara. Sí, claro. Para grabar necesitas tener la cámara en una mano. Ok. Te paras en seco. Ah, o sea, tengo que tener la cámara. Ah, espera, entonces, inventario. Cámara. En mano. Y batería. A ver, la batería. No, así, ¿cierto? Volver. Vamos a ver. Ahora sí, prender la cámara. Sabes que tu pulsón es el mejor para filmar. Necesitas una mano libre para poder soltar. Sostener la cámara con las dos manos. Dejar algún objeto del inventario. ¿Cuál? Dejar la batería. Dejar la lapicera. Dejar el desodorante. Las tijeras. La batería. Pero después no voy a poder grabar. Ay, ¿qué hago? El lapicero. Sabes que tu pulsón es el mejor para filmar. Necesitas una mano libre. Sí, ok. Pero entonces vamos a dejar esto aquí. Ahora sí, volver. Vamos a intentar otra vez. Prender la cámara. Ahí estoy grabando. Te cuesta admitirlo, pero sentís eso que Noah dice sobre el cine. El vínculo especial que tenés con una cámara. Deje una rayita a la batería, pero no puedes dejar de filmar. El material lo vale. Pero debió haber usado la batería. La cámara se apaga. Cambiar de batería. Ver las tres rayitas de la batería llénate a cierta sensación de seguridad. Ay, Dios mío. Se escucha un grito ensordecedor y el piso parece temblar. No te desdudas de que algo pasa en el sótano. Ay, Dios mío. Corre, niña. O sea, ¿para dónde va? ¿Para el sótano o para dónde va? ¡Ay! Le tiraron la silla de toda la cabeza. ¿Dónde estoy? Pusiste las manos para protegerte y la cámara amortiguó el impacto. O sea, que se rompió. Prende la cámara y ya no anda. El ruido que hace cuando la sacudices es una mala señal. Te levantas como puedes. Te duele todo el cuerpo. El impacto fue muy fuerte. Cruzaba la cocina y abrí la puerta. Es muy chévere porque lo que yo lleve en mis manos afecta lo que... El aire frío del exterior te sorprende. Te tiemblan las piernas. Caminas hasta la entrada exterior del sótano y ves que el candado está abierto. Así que no necesitas buscar la llave del macetero. Ay, Dios mío. Entraste y lo primero que notas es el hedor. Escuchas un ruido y que no llegas a identificar pero te hiela la sangre. Reconoces el cascabal. ¿Cuervo? El gato. Respiras profundo. Comenzar a grabar y bajar. Pero no se supone que está dañada. A ver. Pero la puta madre susurras. El impacto de la silla arruinó la cámara y no logras encenderla. Trata de calmarte y empezás a bajar. Mi papá se está comiendo el gato. Oh, qué horrible. Ah, qué horrible. Qué hoy día tan horrible. El desodorante. Es un tal desodorante para echarle en la cara. Al menos puede espantarlo. No sé. Este es el final de la demo. Gracias por jugarla. Nos ayudará mucho que agreguen a su lista de deseados de Steam y compartan con gente fanática de los juegos de terror. Los queremos. Case. Ir al menú. Ok, amigos. Esta es la demo. O esta fue la demo. De el loro que invoca demonios. Esto de verdad. Muchas gracias por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar, suscribirse. Bastante expectativa con este juego. Es muy interesante la propuesta. Sin embargo, aún no hay una fecha de lanzamiento. Solo hice próximamente. Así que todavía hay muchas cosas para tener en cuenta. Esperamos a ver qué noticias más hay del juego. Y pues nada, amigos. Eso fue todo. Espero hayan disfrutado de esta macabra historia. Y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.